La verdad, buen día, feliz Día del Trabajador, feliz Día del Trabajador para todos los compañeros y compañeras de las diferentes actividades. Sí, como siempre, venimos acompañando con nuestros dirigentes diferentes movilizaciones y actos, y hoy qué mejor que el Día del Trabajador estar movilizando con todos los compañeros. Bueno, es su sentimiento también, ¿no? Hoy porque se acompaña también para dignificar lo que es la dignidad y el trabajo de cada uno de los compañeros. Sí, la verdad que hoy es una gran movilización, que sí, hoy tiene la particularidad de estar defendiendo nuestros derechos y la dignidad de todos los compañeros, que fue una gran lucha que hicieron nuestros dirigentes y hoy estamos acá presentes. Bueno, Pablo, hay una particularidad, ¿no? O sea, Camionero lo que viene haciendo es defendiendo los puestos laborales de los compañeros, donde no se está despidiendo gente, pero muchísimos trabajadores se están quedando en la calle. Sí, es una realidad, desde que asumió este gobierno hay mucha recesión, porque no hay... Nosotros, en particular, nuestra actividad ha caído mucho a las ventas, te sobran trabajadores, nosotros estamos día a día pendientes de que no haya despido, pero sí sabemos que en otros lados ha habido mucho despido, como en la parte de ANSES y la parte de TV Pública y todo lo que es referido al gobierno. Bueno, hoy se está primero de mayo en la calle, pero bueno, el 9 de mayo también va a ser un gran paro nacional. Y el 9 de mayo, esto es el principio para el 9 de mayo, hacer un gran paro nacional, como está acostumbrado nuestro sindicato, acompañando a la CGT, y va a ser una gran movilización el 9 de mayo. Gracias a ustedes y feliz día.